¿Qué es la guerra mediática y judicial que los sectores del poder? ¿Qué es la guerra mediática y judicial que los sectores del poder? Estigmatizarlos primero, luego condenarlos y sacarlos de la arena política y luego también ir por los partidos que fueron las estructuras que estos líderes populares crearon y que llevaron, entre otros hechos, aquel famoso no al alca de 2005 cuando se rechazó la propuesta que el imperio norteamericano tenía sobre la región. Para correr a estos líderes populares y restablecer un proyecto neoliberal y neocolonial que responda a los intereses de Estados Unidos y de los sectores económicos asociados con Estados Unidos en la región es que se lanza esta arremetida mediática y judicial.